Hola y bienvenido al canal de oraciones y meditaciones de Leite TNL. Gracias por venir a orar y meditar la palabra de Dios con nosotros. Hoy estaremos meditando y orando el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Dios eterno, en esta mañana quiero orar de tu palabra santa y bendita. Las palabras del libro de Mateo, capítulo 6, verso 9. Las primeras palabras del Padre nuestro. Esta hermosa pieza maestra de tu corazón. Tú, Jesús, la enseñaste a tus discípulos en el Sermón del Monte. Hermosa oración que me modela cómo debo hablar contigo a diario. Perdóname si he caído en la familiaridad de solo recitarla y no ahondar en ella. Déjame ver y experimentar tu belleza en esa oración este día, mientras medito y reflexiono en estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos. Vengo esta mañana a reconocer quién eres a través de esta meditación de mi corazón. Gracias por darte a conocer como Padre, como la persona más cercana que como ser humano debo tener. Recordándome quién eres, lo que significas para mí y con quién hablo. Por darme esta expresión única de intimidad contigo, que puedo usar cada vez que vengo a tu presencia. Me puedo imaginar el rostro de asombro de los discípulos cuando tú les estás enseñando esta oración y les estás invitando a que te llamen Padre. En aquellos días, ellos no podían llamar a Dios Padre, pues era un irrespeto, una blasfemia que se castigaba con pena de muerte. Pero tú les diste a ellos y a mí el honor de ser llamados tus hijos. Nos haces estar más cerca de ti. Tú que eres divino, te diste a nosotros con esta frase afectuosa. Hay gratitud en mi corazón porque elevaste mi estatus, pasó de ser pecador a ser tu hijo. Ese es mi nivel y mi posición en tu presencia cada día que me acerco a ti. Gracias porque me diste un Padre terrenal con el que aprendí que es tener un Padre, que significa ser un hijo tuyo. Claro que no hay ninguna relación en la tierra que se pueda comparar con la relación que tengo contigo. Gracias porque eres la figura paternal por excelencia que está tan cerca, arraigado a mí. Gracias porque eres quien me proporciona el sustento diario, quien lucha por mí y me defiende, quien se interesa por cada detalle de mi vida, por estar ahí siempre en mis alegrías y en mis tristezas, en mis dificultades y en mis triunfos, por presentarte de forma personal, con autoridad, pero lleno de amor para mí. Soy agradecido, como dice tu palabra, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, que hemos recibido un espíritu nuevo, espíritu que nos adopta como hijos y nos permite decir Abba, Padre. Gracias por todo lo que significa la palabra Padre para mí en este día y por desear que te llame Padre. Perdóname si algunas veces no te he visto como mi Padre o no te he tratado como lo que eres. Sé que mi Padre terrenal nunca será el mejor ejemplo de paternidad. Si tal vez Él me falló o me hizo daño de alguna manera, tú como Padre celestial que eres, tú nunca me has fallado ni nunca lo harás. Mi Dios, si hasta este día no he tenido una visión clara y concisa de que eres mi Padre, por favor ayúdame a aclararla. Déjame verte hoy como mi Padre, mi sustentador, mi proveedor, el que me defiende y guía, el que me toma de su mano y no me deja. Ven a mi corazón, mi Dios, pues en Él hay lugar para ti. Déjame experimentar por primera vez ese sentimiento de ser tu hijo y que siempre pueda tener la fe para aceptar este regalo que viene de ti. Implanta en mi corazón este día una confianza verdadera de tu amor, paternal para mí, que pueda descansar de toda ansiedad y angustia hoy, Señor, en tu dulce nombre. Padre nuestro, es maravilloso el poder de estas dos palabras. Me recuerda que oración no es religión, es una relación contigo. Es hermoso saber que eres el Padre de todos los que claman a ti. Me hablas de ser Padre que tiene muchos hijos alrededor del mundo y que no estoy solo, que me has dado hermanos y hermanas con los cuales puedo experimentar un encuentro contigo. Me has permitido pertenecer a la iglesia universal que está alrededor del mundo, por la que diste tu vida, la iglesia por la que vas a venir. Estoy agradecido porque eres el Padre que está en el cielo, el Padre creador de todo lo que existe. Tienes un lugar donde vives, el cielo el lugar destinado y que está preparado para los que te aman. La casa eterna de Dios y todos sus santos. Seremos ciudadanos de este nuevo mundo, como dicen Filipenses 3.20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, y los ángeles estarán allí también. Gracias por recordarme hoy que este mundo terrenal no lo es todo, que me espera una morada contigo, como dice tu palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 22, que estaré gozando de una nueva vida, un cuerpo glorioso y un nuevo cielo y una nueva tierra, donde mora en la justicia, donde no habrá más llanto ni dolor, donde no habrá allí oscuridad, no puertas, no más noches, no habrá sol ni luna. Tú serás el sol, tú serás la luz. Donde tendré la oportunidad de ver el árbol de la vida, la nueva Jerusalén, la ciudad santa, con calles de oro, llenas de tu gloria y resplandor. Tú serás el templo, la luz que brilla todo. Gracias por limpiar mis pecados con tu sangre derramada, y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Por poder creer en ti, tener fe en lo que me enseñan las Sagradas Escrituras. Estás sentado en tu trono, gobernando y mirando la humanidad, tu creación. Nadie te ha sacado de tu trono. Tienes el dominio eterno, la suprema autoridad, la potestad que te pertenecen, y nada ni nadie pueden arrebatarme de tu mano. Reconozco en este día tu poderío y majestad, y me doblego a ti por enseñarme un poco más del significado de tu palabra a través del Evangelio de Mateo. Déjame cada día empezar el día y mi oración diciendo estas hermosas palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, con toda mi mente y corazón, porque tú eres mi Padre, y yo soy tu Hijo, y tú estás feliz que yo te busque y deseas tenerme en el cielo contigo por siempre. Oro todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos que fuiste bendecido al escuchar el contenido de este canal. Si te gustó, presiona el icono pulgar arriba. Asegúrate de suscribirte para unirte al canal haciendo clic en el botón rojo, Suscribe. Presiona el icono de campana a todas las notificaciones para asegurarte de recibir una notificación cuando publiquemos nuevos videos. Comparte los videos con otros. Presiona la flecha compartir para comunicar el contenido del canal. Así personas que no conocen del canal pueden ser bendecidas. Gracias por tu ayuda para este canal. Deja un comentario si fuiste bendecido, una solicitud de oración, y desde qué lugar del mundo estás mirando los videos. Bendiciones de Dios para tu vida.